La casa de los lamentos fue habitada hace muchos años por un adinerado ingeniero llamado Tadeo Mejía y su esposa María Constanza, a la cual asesinaron desatando unos sucesos paranormales. Luego de la muerte de María, Tadeo acudió a una bruja para comunicarse con su difunta esposa. La bruja le indicó hacer rituales de magia negra, donde predominaban los sacrificios humanos. Los rituales ejecutados por Tadeo se realizaban mientras un mozo tocaba en el órgano siniestras melodías. Cuando Tadeo fue descubierto, decidió suicidarse, y en el sótano fueron encontrados restos humanos y libros satánicos. El espíritu de Tadeo y de sus víctimas se quedaron en la casa, pues por la noche se pueden escuchar lamentos y gritos de dolor en el interior de la casa de los lamentos. Actualmente, la casa de los lamentos se ha convertido en un museo, el cual puedes visitar y conocer la historia más de cerca. Yo soy Angie Ponce, aquí Asustan. No olvides suscribirte, darle like a este video y te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21.